Los 7 mejores bolsas de calor instantáneo ¿Quieres tener las manos calientes durante todo el día? Entonces busca la mejor opción para ti en The Hip Company, con sus calentadores de manos activados por aire. Estos calentadores son increíbles para calentar rápidamente tus manos durante todo el día. Además, están fabricados con materiales puros y naturales, para ofrecerte el mejor calor durante todo el tiempo. Podrás usarlos en casa o en el campo, y estarás seguro de que estarás fresco y satisfecho durante todo el día. He comprado estos calentadores de manos para mi pareja y nos hemos sentido muy contentos. Son increíbles, son realmente cálidos y calientan muy bien las manos. La verdad que nos ha encantado, estamos encantados con ellos. Los calentadores están activados por aire, así que no necesitas ningún tipo de pilas ni cargador. Son muy prácticos y económicos, además de que están hechos de materiales naturales y puros. La calidad es realmente excelente, no me ha decepcionado en nada. La recomiendo sin duda. ¿Te gustaría tener bolsas de frío para llevar en casa para ahorrar energía en caso de necesidad? Practicalosa es la tienda perfecta para ti. Todas sus bolsas de frío son de 14 x 15 cm, y están hechas de una excelente tela de algodón que las mantendrá frescas y secas. Además, cuenta con 24 unidades, para que puedas llevarlas siempre con ti. No esperes más y pásate por Practicosa para comprarte tu propia bolsa de frío instantánea. Yo soy una persona que prefiere usar bolsas de frío en lugar de heladeras. Me gusta que el frío se lleve rápido a mi hogar, y esta Practicosa bolsas de frío instantáneo beba genial. Son grandes y secas rápido, así que no tengo que preocuparme porque se queden pegadas al frío todo el día. Además, tienen una forma muy elegante. Son una buena inversión, y estoy segura de que me gustarán mucho. ¿Quieres poder llevar el cuidado de tu salud con todas tus cosas en una sola bolsa? Entonces este es el producto perfecto para ti. Contiene una bolsa de gel frío, y calor que puedes usar para tratar varias condiciones de la piel, incluyendo el rechazo a terapias. Además, tiene una funda multiposición para que puedas usarla como bolsa de tocador, bolsa de dormir o bolsa de transporte. He estado usando estas bolsas de gel durante varios meses y me han resultado muy útiles. Son una buena forma de conservar la salud, ya que funcionan como una nevera para gel, y también sirven para calentar gel. La funda es muy práctica, ya que tiene una banda de compresión que permite guardar el gel en su forma original. Son una buena inversión, y estoy segura de que seguiré usándolas. ¿Quieres aliviar el dolor y la sensación de hinchazón en tu rodilla? Entonces esta es la bolsa perfecta para ti. La bolsa gel hielo rodilla grande contiene una mezcla de hielo, y agua que se reutiliza para aliviar el dolor y la sensación de hinchazón. Además, esta bolsa es ideal para usarse en el tratamiento de frío caliente, para aliviar la artritis, el dolor muscular, y otros hematomas. Así que no esperes más y pide hoy tu propia bolsa gel hielo rodilla grande. He comprado esta bolsa de hielo rodilla para poder tratar mi artritis. La verdad es que estoy muy contenta con ella. La bolsa está hecha de un material muy resistente y seco, así que no tiene problemas para guardar el frío. Además, es muy práctica, ya que tiene una envolvente que la hace muy cómoda de usar. La sensación de calor es increíble, me alivia instantáneamente el dolor. Me ha gustado mucho, y recomiendo este producto a todo el mundo que tenga problemas con el dolor. No te preocupes por tu salud, trabaja con Keraltor Rapid Relief Compresa Reutilizable. Esta bolsa de frío calor es perfecta para conservar el frío en el interior de la bolsa, durante todo el día. También es ideal para usarla para llevar el frío a tu cuerpo durante el tratamiento de frío. La bolsa es resistente al agua, y está fabricada con tela de algodón impermeable, lo que la hace resistente al agua y a la suciedad. Esta compresa es una gran ayuda para aliviar el dolor de cabeza. La forma de la compresa es muy acogedora, y permite que se respete el dolor hasta que se acabe el frío. Además, es muy segura, ya que tiene una tapa frío-calor que se cierra con una cremallera. Está diseñada para usarla en casa, pero también puede ser usada en el trabajo o en las visitas a la enfermería. La compresa está fabricada con materiales naturales y está libre de gluten, gluten, huevos, lactosa, soja, parabenos, sulfatos y EDTA. ¿Quieres una forma sencilla y eficiente de aliviar el dolor de cabeza? Proponemos el gel instantáneo de Com. For. Este gel frío y caliente es apto para usarse en microondas, y puede aliviar el dolor de cabeza instantáneamente. Además, esta compresa contiene tres bolsas para que puedas aplicarte el gel en el momento que te convenga. Así que no hay motivos para quedarte sin esta magnífica compresa de gel. He comprado esta compresa porque me parecía la mejor opción para tratar mi dolor de cabeza. Tiene una forma muy cómoda y el gel caliente es muy potente. La bolsa es muy grande, así que puedes usarla para muchas compras. La recomiendo totalmente. ¿Quieres mantenerte fresco y a salvo durante todo el día? Entonces página web tiene el regalo perfecto para ti. Por un precio razonable, puedes adquirir una bolsa de frío instantánea fabricada en España. Esta bolsa es ideal a para conservar frío durante todo el día, incluso en la mañana. Además, es muy estilosa y está hecha de materiales de primera calidad, lo que te asegurará una buena experiencia de uso. Entra ahora y comprueba por ti mismo el poder del frío con una bolsa de frío instantánea española de 14x23 cm. La bolsa está fabricada en España, es resistente y está hecha de materiales nobles para ofrecer una calidad superior. Es una excelente opción para llevar frío o calor en el día a día. La bolsa está diseñada para una mayor comodidad, así que no te vas a decepcionar. Los materiales utilizados son de primera calidad y ofrecen una protección excelente a la salud. Además, es una bolsa muy estilosa y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!